En su semana número 13 con nosotros, en la previa a la Semana Santa de este año 2019, una vez más van a repetir en todo lo alto, en el trono de la lista de los 40, la canción más importante del país. Sigue siendo para este trío, formado por el DJ francés David Guetta, por la neoyorquina Vivi Rexha y el parcero, el colombiano, J Balvin. Di mi nombre, Say My Name, sigue siendo el tema más importante en este país en los próximos siete días, el número uno de los cuales. Todos los éxitos Gracias. 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 Gracias.